El día de hoy les traigo información de los juegos que van a ser retirados de los catálogos de PlayStation Plus, Extra Deluxe y Premium, además de que también les voy a decir cuándo van a ser anunciados los juegos que se sumarán a estos catálogos ahora en marzo. Y muy pronto, muy muy pronto se viene el anuncio de los juegos gratis con PlayStation Plus para el mes de marzo 2024. Marzo, marzo, marzo. Marzo, marzo, marzo. Musedos, porque como que no les gusta probar cosas nuevas, pero hay un juego muy bueno que se va dentro de los 7 títulos que serán retirados de los catálogos de juegos de PlayStation Plus, Extra Deluxe y Premium. estos catálogos que son el catálogo de juegos curados de PlayStation 4 y PlayStation 5 seguido me preguntan que es curado se supone que es una selección por expertos que sería muy cuestionable si así fuera y también el catálogo de juegos retro y remasterizados y los títulos en cuestión son Code Vein para PlayStation 4 un título que nos lleva a un futuro no muy distante en donde un misterioso desastre ha destruido al mundo tal y como lo conocemos los altos rascacielos que antaño fueron símbolos de prosperidad ahora son tumbas sin vida del pasado de la humanidad empaladas por las espinas del juicio pero en el centro de la destrucción yace una sociedad oculta de apariciones llamadas Vein un último bastión donde los pocos que quedan han sido bendecidos con regalos de poder a cambio de la pérdida de sus recuerdos y de sufrir una incesante sed de sangre es por esto que formarás equipo y emprenderás un viaje hasta los confines del infierno para revelar tu pasado y escapar de la pesadilla Ghost War Tokyo para PlayStation 5 un juego donde te enfrentarás a lo desconocido en busca de la verdad y salvar a la ciudad que ha sido invadida por mortíferas fuerzas sobrenaturales y un peligroso ocultista quien ha provocado que la población desaparezca al instante para ello deberás saliarte con una poderosa entidad espectral en su misión de venganza y habrás de dominar un poderoso arsenal de habilidades para develar la oscura verdad que se oculta tras las desapariciones Haven para PlayStation 5 y PlayStation 4 en donde Yu y Kay, una pareja de enamorados se han refugiado en un planeta olvidado dejando atrás todo lo que conocían y ahora queda en ti ponerte en la piel de ellos mientras intentan rehacer sus vidas en un mundo desconocido explorando el planeta en busca de materiales para reparar la nave y transformarla en un cálido hogar además de realizar labores como cocinar fabricar, recoger suministros y luchar contra quienes desean separarlos sincronizando acciones Neo The World Ends With You para PlayStation 4 donde aparentemente transcurrió un día normal como otro cualquiera en Shibuya aunque no para Rindo quien percibe que hay algo diferente en la ciudad lo que pronto lo lleva a verse involucrado en una batalla telequinética que tiene lugar en el cruce peatonal apenas tiene tiempo de recuperar el aliento cuando una chica un poco siniestra se planta delante de él y le da la bienvenida al juego de los cegadores Outer Worlds para PlayStation 4 en el que eres el nuevo recluta de un nuevo programa espacial que busca respuestas en un extraño sistema solar en constante evolución con misterios como ¿Qué acechan el corazón del luminoso planeta Dark Bramble? ¿Quién construyó las ruinas alienígenas de la luna? ¿Se puede detener el bucle temporal infinito? Las respuestas a estas preguntas te esperan en los confines más peligrosos del espacio Sid Meier Civilization VI para PlayStation 4 un juego de estrategia por turnos creado originalmente por el legendario diseñador de videojuegos Sid Meier donde tu objetivo es construir un imperio que resista el paso del tiempo para ello deberás explorar nuevos territorios investigar tecnologías conquistar a tus enemigos y enfrentarte cara a cara a los líderes más famosos de la historia para entonces crear la mayor civilización jamás conocida además esta versión para PlayStation 4 incluye 4 contenidos adicionales con 4 nuevas civilizaciones líderes y escenarios Y el último a retirarse es Chia para PlayStation 5 y PlayStation 4 una aventura de mundo abierto tropical donde Chia se prepara para rescatar a su padre del tirano Miabora gobernante del archipiélago para ello habrás de escalar, deslizarte, nadar y navegar en tu barca a través de hermosas islas y enfrentándote a soldados de tela en encuentros abiertos donde la creatividad será tu mejor aliado pero a tu favor también tienes el poder de controlar cualquier animal u objeto que encuentres en tu camino La fecha en la que ya no podrán acceder a estos juegos es decir, todos los que mencionamos estos 7 será a partir del próximo 19 de marzo alrededor de las 11-12 de la mañana tiempo del centro de México Recuerden que cuando un juego deja los catálogos de PlayStation Plus Extra y Luxo Premium este ya no se podrá descargar o jugar ya que les aparecerá un candado por lo que si deseas continuar tu partida deberás comprar el juego o esperar a que regrese al catálogo lo cual es poco probable Personalmente para mí hay un título muy bueno en esta lista que pues lamento que se vaya aunque siendo honestos lo hemos tenido en rebaja muchas veces y es probable que puedan obtener lo que es la versión normal por alrededor de 9 dólares y la versión que trae todo el DLC que no sé si valga la pena porque no van a llegar a ese DLC hasta mucho tiempo después entonces si no están encantados con el juego digo, ahorita pruébenlo si tienen la oportunidad de acceder a ese catálogo de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 con PlayStation Plus Extra y Luxo Premium se trata de Kurt Bane Kurt Bane es un juego de rol y acción muy del tipo de los Dark Souls básicamente están jugando en Dark Souls con un creador de personajes precioso sobre todo si son amantes del anime está hermoso su creador de personajes y pueden estar jugando con un amigo en cooperativo o pueden tener ayuda también de los diferentes NPCs que nos vamos encontrando durante nuestra aventura el juego tiene un aspecto un tanto lúgubre mezcla esta onda como del vampirismo con demonios, etc, etc es un juego muy divertido les toma una buena cantidad de horas terminarlo y tiene excelente jugabilidad a mi me encantaría la verdad que pronto Bandai Namco anunciara un Code Vein 2 porque este es un juego que de veras vale mucho la pena y por supuesto tiene sello dorado aquí en el canal y así lo ven en cualquier oferta que hayan visto desde que lo jugué con su sello dorado porque es una chulada de juego ahora mañana mismo mañana miércoles vamos a tener el anuncio de los juegos gratis con Playstation Plus del mes de marzo estos juegos que llegarán el próximo martes es decir dentro de una semanita ya vamos a tener nuevos juegos con Playstation Plus ojalá que sean buenos aquí no andamos haciendo predicciones entonces esperemos que el anuncio sea bueno esto es el anuncio oficial por ahí ya no hay tantas filtraciones y ese tipo de cosas entonces hay que esperar y el día 13 de marzo vamos a tener el anuncio de los juegos que se sumarán a los catálogos de Playstation Plus Extra Deluxe y Premium y digo esperemos también que sean buenos juegos sobre todo porque yo creo que muchos seguimos un tanto dolidos por ese aumento de precios del año pasado de los servicios de Playstation Plus díganme ustedes van a aprovechar estas semanitas para poder jugar alguno de estos juegos digo también tenía yo ganas de jugar por ahí el Ghost Warrior Tokyo tengo curiosidad más que nada aunque no estoy muy convencido del juego y el otro que veo por ahí pues es Chia nada más que es un poquito más animado se ve como un tanto infantil pero creo que puede ser un juego divertido muy al estilo a lo mejor de juegos como The Game of Zelda o cosas por el estilo no estoy 100% seguro es la apreciación que tiene uno nada más con ver los trailers con ver más o menos como es el gameplay pero se ve como que puede ser un juego bastante divertido duró un buen rato en lo que es en el servicio y pues ya se nos va si necesitan agregar saldo a su monedero virtual de PlayStation Store para adquirir juegos o membresías de PlayStation Plus contamos con tres enlaces de afiliados completamente confiables en la descripción del video en EVA con códigos para hasta 30 países y regiones distintas incluyendo tarjetas para cuentas mexicanas argentinas chilenas colombianas y peruanas en Play Asia encuentran tarjetas de regalo internacionales para un total de hasta 40 países distintos y clanners con códigos exclusivamente para cuentas mexicanas solo que en este sitio les pido que por favor utilicen mi código de creador Fruz Gaming para apoyar al canal con sus compras con esto hemos llegado al final del video muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto y no olvides suscribirte al canal dejarme todos tus pilgares arriba comentarios compartir este video con más personas para que sumen a esta comunidad hermosa recuerden que pueden apoyarnos a través de las membresías de YouTube o nuestro Patreon y espero verlos en la próxima yo soy Fru y esto es Fruz Gaming Channel Vike ¡Gracias!